¡Suscríbete al canal! ¿Y ahí tienes el cruise control? No, ahorita lo puedo poner Pero ya lo veo Bueno, el cruise control también Tienes que coger el volante Para que sea un reset A ver cómo lo... A ver, con la curva de aquí no creo que lo agarre Si, va hasta ahí va ¡Wow! Ya, eso es activo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!